A la bajada del tren Malas noticias me han dado El hombre que yo quería Me han dicho que se ha casado Me han dicho que se ha casado Y no me han dicho con quién Yo le doy la hora buena Y que le sea para bien Yo le doy la hora buena Y que le sea para bien El primer hijo que tenga No tenga suerte con él El primer hijo que tenga No tenga suerte con él No llores hijo No llores que a tu madre le da pena ¿Quién dirá que un hijo llora En casa de una soltera? Solterita y desgraciada Nadie se acuerda de mí Hasta el aire que respiro Se revuelve contra mí No llores hijo No llores Que tu padre ya vendrá Aunque de mí no se acuerde Ya de ti se acordará Aunque de mí no se acuerde Ya de ti se acordará No llores que tenga suerte con él No llores que la vida le da